Muy buenos días mis queridos amigos como están todos ustedes espero que se la estén pasando muy bien mis queridos amigos ahora les traigo una comida o un desayuno como usted quiera llamarle una cena no es latina ni es americana es de la del medio oriente de la ciudad de afganistán algo nuevo único que lo único más nuevo acabadito de salir del horno donde lo ve en los vídeos de Sergio el Milus o sea el que de todos hay un poquito se llama cabula sabana quédese conmigo para ver qué es lo que es ahora mire vamos a cortar sus calabacitas quítenle las puntitas mire así como le estoy enseñando y esto va a ir a lo largo mire así así las pone aquí y las vamos a agalar así mire así usted las puede hacer chiquitas las puede hacer las grandes las puede hacer más delgaditas como usted le plazca mire eso es todo así nomás que queden así mire que bonitas eso es todo mire estos son los principalmente costillitas estas son costillitas aquí en Los Ángeles se llama Flanken Rips no en todas las marquetas las tienen pero en muchas si las tienen esto vale no vale caro no vale barato es algo bueno calabacitas chinas de las verdes entonces y yo voy a hacer desayunos para dos personas yo voy a usar cuatro blanquillos y especies si usted no le gustan las especies póngale pura sal algo sencillo y nos vamos a la estufa no se me mueva ok mire lo principal vamos a sazonar las costillitas mire mire que ricas costillitas ay papá esto es una chulada de maíz prieto mire poquito mire así nomás mire póngale poquito porque las especies son amargas mire ahí nomás para que le de un saborcito saborcito típico el milusos pero espérese un momento ya se suscribió a mi canal hágalo ya tocó la campanita corra la voz por todo el mundo que todo el mundo sepa de Sergio el milusos mire ya lo hizo gracias muy agradecido mire así nomás poquitas y nos vamos a la estufa prepararlas asarlas eso es todo usted vamos a asar o a freír las costillas y las calabacitas usted puede usar un sartén una casonlita o el comal mire a mi me gusta el comal porque lo estoy mirando y es más rápido usted puede echarle aceite o spray yo tengo spray a mi me gusta mucho el spray mire porque esto no lleva tanto aceite todo esto no va frito entonces el spray lo que hace nomás moja el sarténcito o el comal mire esto es una chulada de maíz prieto y ponemos la costillita mire ahí así mire que ricas se están poniendo mire mire no más y a la misma vez vamos a ponerle sus calabacitas mire no más mire que ricas mire no más mire eso es lo que lleva esto dura un nomás tiene dos vueltas una vuelta y otra vuelta y le hacemos los huevitos fritos y esto va a quedar pero una comida rica rica mire las calabacitas tiene que ponerle más aceite o más spray arriba para que no se le reseque mire así nomás da las calabacitas y mire la carne ya va a estar mire esto nomás tiene dos vueltas una como sabe después de que dos minutos déjela mire y ya volteamos las calabacitas mire mire nomás dos vueltas mire que ricas mire nomás mire que chuladas sergio del milusas comida de todo el mundo de todo el mundo mire mi única intención es servirles a ustedes y que aprendan un poquito de lo que yo he aprendido con tantos sacrificios en la vida quédese conmigo vamos a preparar los huevitos mire para que quede mire esta ya está esta ya está mire una vuelta cita ahí va la chequeando mire mire nomás esta ya casi está y esta ya casi está mire ahí de lado mire oh estas calabacitas esta comida yo la comí en un lugar donde venden pura comida del medio oriente mire que buenas están oh es una chulada dije no esto lo tengo que hacer yo para que todo el mundo sepa de esta comida mire que chulada cuando el aceite ya está caliente como se da cuenta empieza a oler si le llega el olorcito mire llega empieza a oler un olorcito feo eso quiere decir que el aceite ya está caliente vamos a hacer los huevitos mire uno usted los puede hacer los huevitos como usted quiera a mi me gustan estrellados usted puede hacerlo legalmente el platillo en el restaurante va en estrellados pero usted haga los estrellados en torta revueltos mire poquita pimientita ahí está y esto un minutito más y este arroz ya se coció mire las costillas ya están mire mire nomás por los dos lados mire bien doraditas mire mire nomás ve mire las calabacitas así deben de quedar doraditas mire 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 nomás que rica este arroz ya se coció ahora mire los huevitos mire echarles poquito aceite arriba para que se acaben de tatamar de freír que se les penetre la pimienta adentro mire y esto es todo este arroz ya se coció vámonos resto mire agarren sus costillitas y destílelas con las tenacitas destílelas que se quite la grasa mire si no le gustan agárrenlas así a mí me gustan destilarlas y las vamos a acomodar aquí mire mire nomás mire que ricura mire nomás y agarramos sus calabacitas mire mire nomás mire nomás cada platillo lleva tres calabacitas yo le voy a poner cuatro eso es todo ahora mire los huevitos ya están listos mire mire nomás que chulada mire nomás ay usted mira a los ojos que pela mi ayudante mire ahora ya vino a trabajar mire destílelo mire nomás que rico que chulada de maes prieto bueno mis queridos amigos que más les puedo decir aquí está mi comida desayuno cena pero es un desayunito pero mucha gente se levanta tarde yo a veces me levanto a la una o dos de la tarde y me miento unos huevitos por eso les digo es desayuno comida o cena algo delicioso del medio oriente cabula zavala es algo fácil de hacer no tiene mucha ciencia y cualquier lo puede cualquier persona lo puede hacer desde aquí el estado de california Sergio el miluso se despide de ustedes y no se les olvide una cosa suscríbase a mi canal suene la campanita corra la voz por todo el mundo que todo el mundo sepa de Sergio el miluso y como dijo don Raúl Velasco hay milusos para rato hasta luego Dios me los diga bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.